Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista Si no como te enteras que la señora Legrán es una vieja fascista Menos mal que estás listina para ponerle las pilas a los patrones Si no como te enteras que la unión industrial no son ladrones Y menos mal que está la ley de medios K 6, 7, 8 nos muestra la libertad Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorilas la oficina Gracias a Cristina cuando voy al baño lo veo en la tina Y sin quererlo miro atrás de la cortina Veo jubilados quebrando el Estado Y han trabajadores contra los mollanos Veo gorilas Podría darme cuenta que todos continúan Los mismos milicos de la dictadura Pero la televisión de todos no me ayuda Prefiero saber que tenés negativo A darme cuenta que está intacto el aparato es represivo En los sindicatos no veo gorilas, ni asesinos, ni matones Podría darme cuenta de Moyano y Pedraza Que está lleno de gorilas la oficina Gracias a Cristina cuando voy al baño lo veo en la tina Y sin quererlo miro atrás de la cortina Veo jubilados quebrando el Estado Y han trabajadores contra los monsantos Veo gorilas Bienvenidos a este pequeño infierno Pero nosotros no somos ningunos diablos, eh ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo les va? Permiso, me voy a prender un pequeño cigarrillo ¿Cómo andan? Vamos a arrancar despacito el resumen semanal Pasaron muchas cosas estos días Muchas, muchas cosas Y quiero empezar con, para mí Fue lo más, una de las cosas más importantes Quitando el plano económico Que fue, permiso, voy a quitar Que fue El proyecto de ley de Alberto Fernández Sobre los 30.000 desaparecidos A ver, por si no te enteraste Días pasados del presidente Alberto Fernández Dijo que están trabajando desde el gobierno En una ley Para penar a quienes nieguen La cifra de los 30.000 desaparecidos El gobierno está tan bien Estamos tan bien todos económicamente Y no hay ningún problema de inseguridad Ni problemas sociales Que, claro, el gobierno gasta su tiempo En estas pelotudeces ¿Te das cuenta por qué Son unos bananeros 40 años con las mismas pelotudeces Y seguimos clavados en el barro Y no podemos sacar el tractor de ahí? O sea, vamos a seguir entre la mierda Por seguir discutiendo pelotudeces Pero más allá de eso Lo peligroso Lo peligroso Yo cuando empecé hace Creo que la transmisión pasada O dos transmisiones atrás A usar este pequeño traje Que lo usaba en otros videos Para ser de dictador Y hablar de las pequeñas monarquías O dictaduras Que se vio en algunas provincias de Argentina Muchos me escribieron después por privado Diciendo Presto, ¿no te parece que es una exageración Hablar de dictadura Y usar tanto esa palabra? ¿Y ahora? ¿Qué me tienen para decir? Bueno, respecto a ese tema Yo hice una pequeña editorial Y me parece que va a estar bueno Que se las lea Así que vamos con eso Y quiero música de fondo Vamos Menos relato Más historia Señor presidente Alberto Fernández No se trata de ser negacionista O pro dictadura Se trata de decir la verdad ¿Le suena esa palabra? ¿La verdad? Se trata de contarles A las nuevas generaciones A las mía A la mía Y a la que viene atrás Que lo que se vivió durante los 70 Fue una guerra interna Fue una guerra interna Y es una guerra Que no comenzaron las fuerzas armadas Esto empezó En la década del 60 Durante el gobierno Del doctor Arturo Humberto Ilia ¿Se acuerda del doctor Ilia? ¿Se acuerdan chicos Que siempre hablamos acá Del doctor Ilia Del gobierno del doctor Ilia? Bueno, durante el gobierno del doctor Ilia Hubo el primer levantamiento subversivo Señor presidente ¿Usted cree que el gobierno del doctor Ilia Fue un gobierno ilegítimo O dictatorial? ¿Videla? ¿Era Ilia? ¿Ilia era Videla? ¿Ilia era La Nuse Onganía? ¿Por qué se levantaron Los subversivos Contra el gobierno de Ilia? Bueno, ahí Empieza todo En el gobierno de Ilia Hubo el primer levantamiento subversivo Durante el gobierno Elegido democráticamente Nos guste o no nos guste De Isabelita O sea El gobierno De Perón Estos criminales Siguieron actuando Me refiero A los subversivos Mataron Violaron Masacraron Mujeres Hombres Y niños No les importaba nada No les importaba Si eran militares O eran civiles Todos cobraban por igual Llenaron De sangre Pueblos Ciudades Y provincias Señor presidente Por si usted no sabe En la provincia de Córdoba Hay una ciudad Está a 35 o 40 minutos De Córdoba capital Que se llama La Calera Esa ciudad fue tomada Por montoneros Tomaron la ciudad Mataron civiles Mataron militares Y robaron un banco A eso En las escuelas A los chicos No se lo cuentan Y está todo documentado No es que aparece Un viejo en internet Escribiendo una pelotudez Eso pasó De verdad Todos los integrantes De Montoneros De ERP De FAP De FAL Y de otras organizaciones subversivas En ningún momento Buscaron la libertad Es mentira Porque es mentira Que pelearon Contra una dictadura Es falso Porque cuando empezaron A actuar No había dictadura El gobierno de Lilian No fue una dictadura El gobierno de Isabelita Nos guste No nos guste No fue una dictadura Fue un gobierno elegido Democráticamente Después podemos hablar De la triple A De esto De lo otro De Isabelita De Perón De López Rega De lo que quieran Pero no fue Un gobierno dictatorial Y ellos se levantaron Contra el gobierno de Isabelita Se levantaron Contra el gobierno de Lilian Se levantaron Con cada Puto gobierno democrático Había Desde los 60 para adelante Desde el medio De los 60 para adelante A los chicos Les tiene que quedar Algo bien en claro Es falso Que eran jóvenes Idealistas Es falso Eran asesinos Despiadados Eran jóvenes Idealistas Que querían La libertad Eran jóvenes Idealistas Que querían La libertad Falso Masacraron Nuestra patria Porque solo Querían tomar El poder Poder Que nunca Pudieron conseguir Democráticamente Porque no Los votaba Nadie Porque la mayoría De la sociedad Nunca Los quiso ¿Queda claro? Por otro lado Señor presidente Alberto Fernández Nadie Niega El robo De bebés Ni las desapariciones Que existieron Es verdad Pero por qué No les cuentan A los chicos Que durante Los robos De bebés Hubo un montón De médicos Civiles Que hoy Gozan de prestigio En la sociedad Que caminan Libremente Por la calle Y en ningún momento Fueron enjuiciados Pero si cayeron Los militares La historia Se tiene que contar Completa Porque si no Me estás mintiendo ¿Por qué no le cuentan A los chicos Que integrantes De montoneros Se juntaban En Francia Con Macera Cuenten La verdad La historia No puede ser Parcial La historia No se puede contar Como la cuenta El pelotudo De Felipe Piña Porque eso No es historia Eso es propaganda Propaganda política Punto Nada más Después podemos Entrar con el debate De los desaparecidos Pero A ver Acá se olvidan Que durante el gobierno Del pusilánime Héctor Cámpora Los subversivos Los integrantes De Montoneros De LERC De FAB De FAL Y de otras organizaciones Fueron enjuiciados Y fueron llevados A la cárcel ¿Y qué pasó? Cámpora Durante su gobierno Los liberó ¿Y qué hicieron Los jóvenes idealistas? Salieron Y mataron A los jueces y fiscales Que los habían enjuiciado Y después la justicia No se quiso meter más ¿Por qué no le cuentan A los jóvenes Que Isabelita Le dijo a Videla Ayúdenme a gobernar? ¿Por qué no le cuentan A los jóvenes Que durante el gobierno De Isabelita Se creó el decreto De exterminio A la subversión? Si no le contamos La historia A los chicos Los chicos Después crecen Y hacen cortocircuito Con la realidad Mire Señor Alberto Fernández Tenemos la foto Por favor Ponela Ella Es Meijide Seguramente la conoce Tiene más de 80 años Y un hijo desaparecido Ella Es una de las personas Que niegan El número De los 30.000 desaparecidos Porque para ella Le parece Una ofensa Que se hable De 30.000 desaparecidos Cuando no lo son ¿A ella también La va a meter presa Como quiere? Fernández No sea pelotudo No le van a alcanzar Las cárceles Para meter presos A todos los que Gritemos la verdad No sea pelotudo Mijo Vamos con la otra Alpargata Sí Libro No Hijo de puta Ya no va a ser necesario Presentar certificado Para cobrar ayuda escolar ¿Cómo presto? ¿Qué estás diciendo? Sí ANSES Eliminó el requisito De presentación Del certificado De alumno regular Necesario Para el cobro De las asignaciones Por ayuda escolar Durante el 2020 A ver Durante este año A ver El régimen De asignaciones Familiares Ley 24.714 Indica la resolución Prevé La asignación Por ayuda escolar Anual Se hará efectiva En el mes de marzo De cada año Se abonará Por cada hijo Que recurra Regularmente A establecimientos De enseñanza básica Y polimodal O bien Cualquiera sea su edad Si concurre A establecimientos Oficiales O privados Donde se imparta Educación Diferencial Es un chiste Ahora Cualquier infradotado Se puede poner Un guardapolvo Y decir Que va a la escuela Y dale Nomás que va Si esto es un circo Y mientras tanto Vos seguís aportando Para mantener Toda esta pelotudez Dale que va ¿Con qué criterio Hacen esto? Yo no sé Si lo hacen Cada día Estoy más convencido Que lo hacen Porque son muy hijos De puta Pero no sé Qué están buscando Qué es lo que están buscando Que los que aportan Todos los meses Salgan Y no sé Hagan masacre No entiendo Cuál es el objetivo De esto Seguir Fomentando Una grieta Entre el que Trabaja El que estudia El que progresa El que se esfuerza Y entre el vago Roñoso de mierda Que lo único que hace Es rascarse los huevos Todo el día Y espera una ayuda Del estado Están llenando Esa grieta De odio Bronca Resentimiento Envidia Pa 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 Y cuando esa grieta Se llene hasta arriba Los que están de este lado Van a cruzar Y se los van a comer A estos Y los responsables Van a ser ustedes La casta política Todos Todos Mucho más crista También Porque A Macri No lo votaron Para que aumente Asignaciones Planes Y pelotudeces Y para que La conchuda De Stanley Tenga una chequera En blanco Para darle guita A Grabois Como hizo Durante los cuatro años Del macrismo No se la votó Para eso No se los votó Para eso Y lo hicieron Entonces después No se quejen De las consecuencias No se quejen Vamos Con la otra Furia y decepción De los hipotecados Hubo por las declaraciones Del presidente Alberto Fernández Bueno Fernández Anunció Que las familias Tomadoras De los créditos Deberán pagar Lo que acordaron En realidad Lo que dijo fue Los créditos UVA Son entre particulares Aceptaron Una cláusula De ajuste Por inflación Esto lo dijo Fernández En declaraciones A Radio Continental En ese sentido Manifestó Que Los tomadores De créditos UVA Deben cumplir Con lo que firmaron Y dejar De quejarse Tan agriamente Esto Obviamente Hizo explotar A los hipotecados UVA Sobreendeudados Por no poder Hacer frente A sus obligaciones Monetarias Ante una cuota Que no para De aumentar En proporción A la inflación Lo que pasa Yo les voy a contar Mis queridos amigos Alberto Fernández Es un terrible Hijo de puta Que no le preocupa Total Este infeliz No es dueño De una casa propia Sin total Vive en el departamento Que le presta A su amigo En Puerto Madero Uy Están tirando De una cuerda Que cuando se corte Va a saltar Tanta caca Chicos Tanta caca Ay Dios Bienvenidos A Peronia Bienvenidos Hay que hacer un musical Peronia Bienvenidos Bueno Vamos que esto me encanta Vamos que ahora Nos metemos de lleno En la parte económica Igual no hay mucho para hablar Porque es siempre lo mismo Ya que está lleno Todo al carajo Aceleradamente Pero vamos Obviamente En un gobierno De fracasados ¿Qué puede pasar? Fracasó la licitación Para financiar El bono dual Y el jueves Habrá que cancelar 96 mil millones De pesos Es un escueto Comunicante Perdón Perdón Me salió el chanchito Perdón Perdón Disculpen Parezco un pelotudo Disculpen En un escueto comunicado El ministro de economía Informó que la licitación Quedó desierta Los analistas aseguran Que el gobierno Tiene dos opciones Reperfilar el título O enfrentar Las consecuencias Para la economía De una fuerte emisión De pesos A ver Te lo explico Para que lo entiendas Fracasó la licitación Para financiar El bono dual Y el jueves Habrá que cancelar 96 mil millones De pesos Ajá O sea Estamos en el horno O emiten Al opabote Para pagar O emiten Al opabote Para pagar O reperfilan La deuda En ambos casos No hay solución ¿Por qué? Porque estamos En el subsuelo Chicos Con default Y con una hiper Golpeando la puerta Pero no importa Lo que uno diga Porque Los boludos festejan ¿Entendés? Como con el caso De Axel Kicillof ¡Eh, gorila! Al final pagamos Puto Puto Flaco ¿Vos me estás jodiendo? A ver Un gobernador Boludeó A los acreedores Los trató De idiotas ¡Les mintió! ¡Les dijo Que no tenía La guita! Los hizo Casi cagar sangre A los acreedores Hasta el último minuto Y después Le terminaste pagando O sea El resultado De esa negociación Es que jodiste Todo Para futuras negociaciones No solo de Buenos Aires Sino de otras provincias Y obviamente De la nación O sea Un pelotudo Que solo puede ser Aplaudido Y festejado Por otros Cientos de miles De pelotudos Que no entienden Un carajo Por eso Hacen lo que hacen Y por eso Votan como votan Si no No se entiende O son Sadomasoquistas Él es Axel Y hablando De Axel Kicillof Postergó el pago De un aumento A los docentes Bonaerenses ¿Cómo presto? Pero yo no lo vi A Varadel Salir a las calles Ni nada Y tampoco Lo vas a ver A ver El gobernador Aplazó Un incremento Que correspondía A diciembre Por la situación Financiera Sumamente compleja De la provincia La suba Se concretaría Recién en marzo Si es que lo hace No estoy entendiendo Presto A ver Axel Kicillof Dispuso Postergar Un aumento Que les correspondía A los docentes Debido a la situación Financiera Sumamente compleja De la provincia Si el mismo cuento Que le hizo a los acreedores El pelotudo A ver El año pasado La ex gobernadora María Eugenia Vidal Cerró la paritaria Con los gremios docentes Después de ofrecerles Una cláusula gatillo trimestral Para todo el año Es decir Aumentando cada tres meses De acuerdo a la inflación Registrada por el INDEC Y ahora Ahora se van Los docentes de provincia De Buenos Aires Se van a tener que chupar Un pijón así de grande Así Así Como las estrías En la panza De Varadel Y no van a poder decir Nada Y vos me vas a poder decir Bueno Presto Pero Varadel Ya debe estar preparado Con todos Sus compañeros Para salir a la calle Y pelearle A este gobierno No No va a pasar eso Y no va a pasar Porque Varadel Es un mercenario Es un gordo Hijo de puta Que lo único Que lo motiva Es apretar Gobiernos Que no son kirchneristas Para joderle la vida A la gente A la gente Simplemente eso A los padres Y a los alumnos A Varadel Le chupa un huevo La educación Empezando porque Él no es docente A ver si No me hagan poner Como loco Además de eso Este cerdo Diposo Inmundo Puso ya A su mujer En el gobierno De Axel Kicillof Y es funcionaria Del gobierno De Kicillof Así que Vos crees Que Varadel Va a mover un dedo Le chupa un huevo A la mayoría De los docentes En la provincia De Buenos Aires Se lo van a coger De parado Yo lo lamento Mucho por aquellos Docentes Que nunca siguieron A Varadel Que cuando Todos hacían paros Ellos se presentaban Igual a las escuelas Que lucharon Contra toda esta mierda Pero lamentablemente En Peronia Pagan justos Por pecadores Es una pena Ahora Todas estas ratas De los docentes Que apoyaron a Varadel Espero que se caguen De hambre Pero no por Vidal A mi Vidal Me chupa un huevo Por hijos de puta Por no tener ética Y no tener moral Y apoyar a un cerdo De mierda Y cagarle la vida A los alumnos Por adoctrinar En las escuelas Por hacerles repetir Que a Santiago Maldonado Lo mató un gobierno democrático Que te puede gustar O no Macri Pero le metieron eso En la cabeza A los chicos Entonces Por hablar con E Hijos de puta Principalmente Entonces por todo eso Merecen sufrir Y cagarse de hambre Arrastrándose En las cloacas Los quiero ver Sufrir Y cuando no tengan Para pagar la luz Ni para comer Vayan a pedirle A Varadel Y ni hablemos De los docentes Que se toman Largas vacaciones Diciendo que están enfermos Con partes médicos Y después Los ves ahí Por Brasil Entangada Las viejas Conchas grandes Bueno No quiero Me termino poniendo Desagradable Me pongo muy mal educado Pero te da Mucha impotencia Mucha impotencia Porque a estos hijos De puta Habría que agarrarlos Con un palo Empezando de Varadel Para abajo Y quebrarle las piernas Porque han hecho Mucho daño No a un gobierno A los niños A los chicos Les han hecho mucho daño Y algún día La van a pagar Yo estoy convencido De que la rebelión De los mansos Como dicen Cada vez falta menos Cada día que pasa Es un día menos Para que esto explote Y los culpables Van a ser castigados Con látigo Con el látigo De la sociedad trabajadora Hijos de puta Sigamos con la otra Por favor Perdón por la demencia Y estos son Los gremios Que apretaron Al gobierno Y lograron Ganarle a la inflación Porque obviamente En Peronia Hay ganadores Y perdedores Obviamente los ganadores Siempre son Minoría Y los perdedores Siempre son mayoría Lo dije bien Creo que sí Bueno Cinco gremios Lograron ganarle La inflación En el año 2019 Según un informe Elaborado por el Ministerio de Trabajo En el que se analizan Los ganadores Y perdedores De la discusión Paritaria del año pasado Con una suba De precios Del 53,8% Y con la mayoría De los salarios Alcanzando Incrementos menores Al 46% Cinco de los 25 convenios Lograron estar Por encima De la cifra Inflacionaria ¿Cuáles son? Bueno A ver Entidades deportivas Dirigido por Carlos Bonjor Encargados de edificios Liderado por El mafioso Y sorete Víctor Santa María Estaciones de servicio Carlos Acuña El padrino Era un bebé De pecho O sea Le invito a comer A casa todo el día Bancario Sergio Palazzo Así vamos con el otro Y Construcciones Gerardo Martínez O sea Es la saga del padrino Uno es más mafioso Que el otro Si hay un hijo De puta mayor Entre Acuña Y todos estos Y Víctor Santa María Uno es Sergio Palazzo El de la bancaria Hijo de puta mayor Si existe En el mundo No creo que sea superado Por este Pero bueno Nadie hace nada Y A veces las críticas Siempre se quedan En un video En un informe Pero la mayoría De la sociedad No reacciona Vamos con la otra Por favor Esto se llama El rock de la cárcel Empezaron Los enfrentamientos Dentro del quillerismo Ya te lo habíamos adelantado Hace como tres Resúmenes semanales Atrás Donde te decíamos Que las internas Del gobierno Cada vez Son mayores Muchos se nos reían ¿Y qué pasó? El tiempo Nos dio la razón Como siempre pasa A ver ¿Qué pasa Cuando vos juntás A progresistas Con peronistas De centro derecha De extrema derecha De centro izquierda De extrema izquierda Con algunos zurdos Que están ahí Y no saben Qué carajo hacen Y obviamente Que se van a terminar peleando O sea Es una cuestión obvia Bueno Vamos con una de las peleas En el plano político La victoria de Alberto Fernández Fue otra mala noticia Para Amado Vudú Nunca tuvieron Buena relación personal Vudú y Alberto Fernández De hecho Se vieron apenas Una vez en público En la Casa Rosada Y nunca en privado Vudú sabe que Alberto No va a mover Un dedo Para mejorar Su situación judicial De hecho Cada vez que puede El presidente repite Que no hay presos políticos Y un colectivo Donde se ubica siempre Es Vudú Pero las peleas siguen ¿Por qué? Porque hay un montón De chantas Que están en canas Que quieren salir Y Alberto Fernández No los va a alargar No va a poner Un puto Dedo en la justicia Para alargarlos Otro Es el mafioso De Julio De Vido Que trató de empleado De la embajada De Estados Unidos A Santiago Cafiero El ministro Cafiero Decirle al ministro A Cafiero Es mucho Bueno El jefe de gabinete Santiago Cafiero Le dio la espalda A los presos K Al sentenciar que Para nosotros No hay presos políticos En Argentina Y se ganó así El enojo Del condenado Ex ministro De planificación Federal Julio De Vido Quien lo acusó De ser empleado De la embajada De Estados Unidos Nosotros te lo habíamos Advertido Hace varias semanas Empezaron Las fuertes peleas Dentro del gobierno Alberto Fernández Se está aislando Con su equipo Y está dejando Los ultra kirchneristas Del otro lado Por eso Ebe de Bonafini Guado de Pedro Y toda esa sarta De impresentables Artemio López Etcétera Etcétera Se lo quieren comer crudo Alberto Fernández Y Alberto Fernández Ya está pensando En armar Su propia militancia Sus propios batallones Para enfrentar A todo esto Va a ser una linda Película de orcos Peleándose Y obviamente Nosotros ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a disfrutar Con pochoclos Obviamente Mientras la economía Se sigue yendo a la mierda Pero eso Es para que Muchos de los que están Del otro lado Aprendan a votar Y espero que esta sea La última vez Que se equivoquen Si no Van a seguir Pero yo creo que van a seguir Cagándola votando Porque es algo Que el argentino Lo tiene incorporado Como el mate Y el dulce de leche Y votar para el orto Nada más argentino Que eso El mate El dulce de leche Las alpargatas Y votar para el ojete Y echarle la culpa De todos los fracasos A otra persona Es culpa de los yanquis Es culpa del inferio Es culpa del neoliberalismo Dice Roberto Que no tiene La secundaria terminada Pero quiere cobrar Más de ochenta mil pesos Y tiene cinco hijos Culpa del neoliberalismo No me dejo progresar Roberto Roberto Que levanta A las dos y media Del mediodía Hijo de puta No es culpa del liberalismo Ni del neoliberalismo Es culpa tuya Es culpa tuya Vamos con la otra Nos vamos para la provincia De Entre Ríos Y caemos En la localidad De Gualeguaychú La municipalidad Le pagará Más de un millón A Axel Por su show Luego de que la noticia Se viralizara Impactara en los medios nacionales La municipalidad De Gualeguaychú Emitió un comunicado En relación a la contratación De Axel Para la edición Dos mil veintiuno De la fiesta Del pescado Y el vino Mijo Vale destacar Que la contratación De Axel Seña mediante Con el desembolso De la mitad Del caché Del artista Un millón Doscientos mil pesos En el marco De la emisión Del decreto Cero cuarenta y ocho Barro dos mil diecinueve Con fecha De cuatro de octubre De dos mil diecinueve Y otra suma Igual que se efectivizó Mediante transferencia A bancar el deciocho De diciembre del dos mil diecinueve Estaba prevista Para la edición dos mil veinte Bueno No tengo nada Contra Axel La música de Axel No me gusta Me parece una cagada Pero más allá de eso La culpa no es de Axel La culpa Es de El hijo de puta Del intendente Que está haciendo eso ¿Eh? Pero bueno Supongo que Gualeguaychú De ser Dubái ¿Mm? Ay Dios mío Ah otra cosa En los próximos días Vamos a empezar A hablar de Santa Fe Es preocupante Lo que está pasando En Santa Fe Muy preocupante Tengan cuidado Porque La crisis social Y política Que se avecina En la provincia De Santa Fe No tiene precedentes Ojo Al piojo Pero no vamos a decir Nada Vayan googleando Ustedes busquen Lo que está pasando En Santa Fe No sean tan aracanes Nosotros ya vamos a empezar A hablar de eso Vamos con la otra Que la otra es una buena noticia Y quiero cerrar Con una buena noticia Como te decíamos Una buena noticia Entre tanta mierda Y me pone A mí personalmente Me pone muy contento El Partido Libertario Y el Frente Nos De Gómez Centurión Se unieron Se juntaron En la ciudad de Río Cuarto En Córdoba Y van juntos En estas elecciones ¿Cómo en estas elecciones? Presto No entiendo Claro Porque Río Cuarto Todavía no tuvo elecciones municipales El 29 de marzo Son en esa localidad ¿Y qué pasó? Todo el peronismo Bueno es una historia Re larga Pero a ver El peronismo Coptó todas las fuerzas Supuestamente opositoras Las metió Todas adentro Algunos Que se hacen Los contreras Están todos pagados Por Cerchor y por la mano Del peronismo local Así que ¿Qué hizo el Partido Libertario Y el Frente Nos? Dejaron sus pequeñas Diferencias de lado Se unieron Y van a competir Contra toda esta Manga de delincuentes En Río Cuarto Me pone Muy contento Pusieron de candidato A Mario Lamberghini Es un empresario Y vecino De la ciudad Que conoce muy bien Río Cuarto No sé si Mario Lamberghini Va a llegar A intendente Está difícil Y más cuando Del otro lado Tenés el peronismo Con tanta guita Que compró opositores Que compró todo Pero aunque sea Espero que la gente Por favor piense el voto Y apueste Por estas dos fuerzas Por el Partido Nos Y por el Partido Libertario Que van juntos Y nada Y que aunque sea Como concejales Puedan meter Dos o tres concejales Para que haya Una voz Diferente ¿Eh? Para que alguien Realmente No esté infectado De todo el populismo Berreta Que tanto daño Ya le ha hecho A Río Cuarto Así que bueno Mis felicitaciones A Mario Lamberghini Y a todo el equipo Del Partido Libertario Río Cuarto Y a la gente Del Frente Nos Y espero que esta unión Que ahora se prueba En Río Cuarto En los próximos meses Y en el próximo año Ya se pueda ver A nivel nacional Ya es hora De que La centro-derecha Moderada Y El liberal Promedio Se unan Para enfrentar A todos estos hijos De puta Porque Si estamos separados Nos van a seguir Pasando por encima Todos estos Y tenemos que empezar Una vez por todas A liberar A Seattle Bueno No sé Quizás quedó alguna En el tintero Pero básicamente Esto es lo que creíamos A nuestro criterio Lo más importante De De estos días Que pasaron Les mando Un fuerte abrazo Y esperen En el próximo informe Que se viene algo lindo Los quiero mucho Bueno Seguimos en el infierno Gracias a Cristina Cuando voy al baño Lo busco en la cena Y sin quererlo Me lo trae la cochila